Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Juan Fernando Quintero viajó de urgencia a Colombia. El 10 de River Plate pidió una licencia para poder viajar al país cafetero porque al parecer un familiar estaría en delicado estado de salud. El jugador que se ha convertido en figura del equipo argentino debido a los golazos marcados en las últimas fechas y a su forma de jugar en el terreno de juego no estaría en el partido que enfrentaría a su equipo contra Newell's Old Boys. Hace unas cuantas horas Quintero había firmado su cláusula de recesión por 30 millones de dólares, ocho más de lo que esperaba el colombiano. Se espera que Quintero pueda estar de regreso en el partido ante Alianza Lima por la Copa Libertadores. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.